Vamos a pasar el día a un río Ya he aprovechado y visto el agujero este Y voy a asomarme A ver si hay algo Justo, aquí tengo una culebra bastarda Está ahí Vale, ahí la tenéis Así que nada, voy a bajar Y ahora, con la culebra bastarda Está un poquito Cabreada, pero bueno Está bastante flaca, ha llevado tiempo Bastante tiempo ahí, así que Vale Ya es libre Ahí va Como veis Está bastante Está tensa Bueno, pues nada, vamos a dejar ya Un saludo Hasta el próximo vídeo Ahí se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!